Que hoy necesitamos coordinar esfuerzos, que Acapulco necesita temas extraordinarios para resolver temas extraordinarios. Y entonces, extraordinarios en la inversión, sí, en los programas sí, pero también en proyectos de alto impacto que permitan salir de los problemas y de las situaciones complejas que hemos tenido los últimos años en Acapulco. Y para ello tenemos que hacer un gran diagnóstico de cómo vamos a invertir en los programas sociales y también hacia dónde deben de ir los programas sociales. Gracias. Gracias.